Estudio maestría en Ciencia y Ingeniería, voy en cuarto semestre. Mi tesis se encarga de control robusto para barcos autónomos. Mi trabajo es desarrollar algoritmos que puedan contrarrestar perturbaciones externas. Como contexto, los barcos en el agua tienen siempre perturbaciones en forma de olas, corrientes y viento. Entonces es importante crear algoritmos que sean capaces de contrarrestar estas perturbaciones para asegurar el éxito de las misiones que están en turno. Otro problema que existe es que nunca vas a tener un modelo perfecto. Siempre va a haber variaciones en, por ejemplo, la masa, la inercia, la dinámica del sistema. Entonces es importante que los algoritmos no solamente contrarresten estas perturbaciones externas, sino también sean capaces de contrarrestar cambios en la masa, cambios en la inercia, mismas del vehículo. Como puede ser un incremento de peso por una carga que tengan o un cambio en el diseño mínimo que pueda aparecer. Yo comencé en un grupo estudiantil y ahí conocí al doctor Herma Castañeda. Trabajamos juntos desde 2018. Y decidí entrar en la maestría con él como mi asesor para seguir puliendo, seguir puliendo el proyecto. Entonces con él he encontrado el apoyo en la parte teórica y práctica para seguir desarrollando los algoritmos. Y el laboratorio me ha ayudado a tener este ambiente en donde pueda seguir aprendiendo, seguir conociendo. Y el TEC en general me ha ayudado a poder probar mis experimentos en las bricadas residencias y poder ver los avances que hemos tenido. Es muy importante al inicio no tenerle miedo a las matemáticas, a la física, a las ecuaciones. Puede ser algo difícil al inicio pensar en que todo se va a regir por una ecuación o todo es mucho verlo por matemáticas. Entonces no tenerle miedo es importante. Tiene mucho que ver la iniciativa, la decisión, la dedicación que le va a ser muy determinado en querer hacerlo. Estos proyectos son mucho dedicarle el tiempo y dedicarse a aprender más al respecto. Entonces dedícale tiempo, échale ganas y poco a poco vas a ir aprendiendo y viendo resultados. El TEC de Monterrey ayuda mucho a tener estos espacios, a tener recursos para poder decir ok, quiero iniciar un proyecto, ¿cómo lo puedo iniciar? Y acercarte con personas correctas que tal vez te puedan ayudar a iniciar o que tengan un proyecto iniciado al cual te puedas involucrar. La infraestructura que tiene el TEC, tanto en los laboratorios como en algunos espacios que se pueden utilizar por distintas personas, en mi caso por ejemplo la alberca de residencias, son maneras en las que el estudiante puede decir ok, tal vez no es exactamente por donde me fui, pero hay otros medios por los cuales puedo seguir teniendo este apoyo. Y además de eso las oportunidades que trae al TEC siempre son muy importantes, como conocer a algunas personas, hacer contactos para seguir viendo cómo escalar los proyectos después. ¡Gracias!